¡Reapareció! Es más, Alex, grábanos, por favor. Esto está muy cómico, porque, mire, nadie sabe qué pasó con la audiencia en la que supuestamente iba a participar Ricardo Anaya luego de que enfrentaron una serie de acusaciones formales en su contra. Se ha planteado que, pues, se dispuso esta audiencia para después, se ha cambiado a ciertos momentos, pero ya nadie habla de eso. No sabemos qué pasó con estas acusaciones formales en contra de Ricardo Anaya, se decía que algunas de estas audiencias tenía que presentarse en persona en lugar de acudir a declarar vía electrónica. Y ya no supimos qué pasó. De pronto, Ricardo Anaya desapareció del radar, pero no de las pantallas. Es como, incluso, ¿no?, esta situación muy básica en el comparativo, es como en esas películas de superhéroes en las que no encuentran al supervillano, pero manda sus mensajes por video constantemente. Dicen, ¿pero dónde está la guarida del supervillano? Bueno, pues, nadie sabe y nadie supo dónde estaba Ricardo Anaya, Ricky Riquín Canayín, hasta este fin de semana. Lo hemos visto todos los lunes en videos muy producidos, en los que, pues, constantemente hace declaraciones verdaderamente indignantes debido a la persona de la que hablamos, persona que ha sido incluso exhibida por sus compañeros de partido y amigos políticos como un corruptazo, el mismo saco de pus. Imagínese usted, el saco de pus, Javier Lozano, que hasta defendió en su momento a García Luna, a quien no defiende. Imagínese usted, imagínese ustedes a Ricardo Anaya, imagínese. Hasta él decía que era un corruptazo, Ricky Riquín Canayín, ¿no? Y ahora reapareció en un evento público del PAN en Dallas, Texas, en Dallas, Texas. Mire, esta última vez que estuvimos en San Antonio, muchos paisanos que fueron ahí a platicar con nosotros, a nuestras transmisiones, de esa, pues, corresponsabilidad tan triste que hicimos y tan dura por la muerte de decenas de inmigrantes adentro de una caja de un tráiler. Muchos de los paisanos nos decían como es que hay varias partes de ese, el estado de la estrella solitaria dominadas por mexicanos ultraconservadores. Muchos que llegan de Nuevo León y se van a vivir precisamente ahí a San Antonio o de Guanajuato. Gente con dinero que van a vivir allá y que tienen esta idea muy conservadora de la vida, que están completamente en contra de todo lo que tenga que ver con el pueblo y de muchos mexicanos que sí vivimos acá en Estados Unidos y que le echamos ganas con otro tipo de mentalidad, ¿no? Y pues no sorprende que se hayan hecho este evento ahí en Dallas, Texas. Yo quiero ver, y a lo mejor sí va a ser así, ¿eh? Quiero ver que Marco Cortés y Ricardo Anaya se aparezcan en Los Ángeles, a ver si es cierto, en la Placita Olvera. Quisiera ver eso, ¿eh? Quisiera ver eso, que anuncien que van a estar ahí, ahí en la Placita Olvera, o que vayan a cualquier parte ahí en Nueva York. Es más, si están haciendo esta gira por los Estados Unidos, van a pasar ahí a la Corte del Distrito Este en Nueva York. Creo que si fueran también, no sé, al Millennium Park o se den una vuelta por la villita ahí en Chicago, pues la situación sería muy distinta. Incluso acá, ¿eh? Yo creo que si vienen acá a Kansas City y van al noreste de la ciudad o se van a Casey K, que es la parte de Kansas, no creo que hubieran tenido estas realidades. Ya, estamos ahí a José, a Juan Hernández, amigo de este espacio, gran panista, ¿eh? Al señor Juan Hernández, a que siempre nos lo encontramos precisamente en estas coberturas. Pero ahí estuvieron en un restaurante, reaparece Ricardo Anaya en este evento público del PAN ahí en Texas. Después de cuatro años de no vérsele, vamos, en público, estuvo acompañado del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien dice andar de gira en Estados Unidos y que, pues, dice que esto es para establecer vínculos con las comunidades de migrantes mexicanos, ¿no? Otra situación que hay que recordarles. Ah, por cierto, creo que ahí está el... Y póngame a cuadro, don David. Creo que ahí está el diputado migrante que directamente me discriminó a mí, que dijo que yo no era periodista, ni Vicente tampoco, ¿no? Pero creo que no éramos periodistas porque, pues, según él, como no estamos de acuerdo con lo que él hace y que es panista ese señor, para él no somos periodistas, a pesar de que hemos estudiado la carrera y hemos trabajado en los medios desde hace décadas, estuvo ahí en... Ahí lo acabo de ver, se me fue su nombre, porque el tipo es tan gris, tan oscuro, que sus constituyentes no lo conocen. La gente que supuestamente votó por él para ser un diputado migrante no lo conocen. Bueno, pues, ahí estaban estas figuras muy desagradables de la política. Me dice don David que tenemos hasta imágenes con audio de este evento muy desafortunado. Vamos a verlas, órale, me parece excelente. Vamos a ver estas imágenes y las comentamos en unos momentos más. No, pues, aquí, grabo, por... El paisano, mira. Sí, claro, qué bueno. Bueno, eso, el club más grande de la nación de Estados Unidos. ¿Cuántas veces? ¿Y ya habías conocido? Sí, ya, 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 ya. Bueno, pues, ahí lo tiene usted. Le decía hace algún tiempo uno de los que aparecían aquí que ni te digo, no me acuerdo ni el nombre, se lo estoy buscando, pero el PAN consiguió meter, entre imágenes, los diputados migrantes a un personaje que es sumamente despreciable, que constantemente está haciendo comentarios discriminadores, que el equipo de Sin Censura ha discriminado y que, pues, él asume que simple y sencillamente por no estar de acuerdo con él, nosotros no somos periodistas, es el de la extrema derecha. Ah, mire, hablando de extremas derechas, ¿no? Es ese el diputado migrante. No sé, no me acuerdo cómo se llama, lo estuve buscando ahorita en estos momentos que tuvimos un poquitito de tiempo para revisar, pero no me no me sale su nombre. Es el tipo que se negó a que también lo entrevistáramos aquí en Sin Censura. Le dijimos que queríamos que nos aclarara. Luego de que, según él, según él, el presidente López Obrador tenía sus propios paleros. Paleros, ya ve que les encanta discriminar con esto en una situación que considero verdaderamente humana, es tan humana como la titanomaquia. Miren, en la mitología griega y en muchas otras mitologías se explica este comportamiento humano igual, muy básico, muy natural, desde el principio de los tiempos, que es el cambio generacional. Hoy en día, estos políticos y periodistas, y se les puede llamar así, nos odian, periodistas como Riva Palacio y etcétera, o sea, periodistas como Carlos Loret de Mola, porque se mantuvieron ellos en estos nichos del poder, hicieron y deshacieron, y ahora que enfrentan pues su caída ante este cambio generacional, se enojan, vamos, nos tratan de discriminar. ¿Qué le digo? Si usted busca un poco de literatura al respecto, busque la titanomaquia, después de que Urano mancillara a sus hijos, ¿no? Lo Cronos, el titán Cronos, asesina, castra y asesina a Urano, y Urano le dice, pues hijo mío, que es su hijo, ¿no? Hijo mío, te va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, cuando él tiene a sus hijos, que vienen siendo los, los dioses del Olimpo, que viene siendo Hades, Hera, y al final Zeus, busca comérselos en la titanomaquia, para, pues vamos, evitar que lo quiten del puesto, ¿no? De ser el máximo del universo, Cronos, pero su esposa lo engaña y cuando nace Zeus, le da a comer una roca, crece Zeus, lo engaña, le da una bebida que hace que vomita a sus hermanos, queda muy mal Cronos, y ahí se crea precisamente esta, la titanomaquia, que es una lucha entre titanes y dioses, que al final se quedan los dioses del Olimpo, es una situación completamente humana, el cambio generacional, este pedazo de político, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahí tenemos puros pedazos de políticos, pero ese pedazo de político que es el supuesto diputado migrante, representa a lo que era la política desde siempre, ¿no? esta política en la que se imponen candidatos, son candidatos que tienen poder, que son racistas, clasistas, discriminadores, ¿no? Y bueno, pues ni se hable de estos dos personajesos llamados Ricky Rikín Canayín, Ricardo Anaya y Marco Cortés. Yo insisto, me gustaría muchísimo que se den cuenta ellos de ese cambio generacional en esta gira que está haciendo Marco Cortés, me gustaría mucho verlo en la Placita Olvera, ahí en Los Ángeles, me gustaría muchísimo verlo ahí en la Villita, ¿no? O sea, si de pronto se va a la Avenida Michigan a comprar cosas, pues a lo mejor ahí ni lo topan, pero si va allá a la Villita en Chicago, me gustaría muchísimo que hable ante la Paisanada, ¿no? Que vaya a cualquier parte de Nueva York para ver si realmente se le recibe así como en este, pues este evento ahí en un restaurante, ¿no? que del que nadie se enteró hasta que ocurrió, hasta ahora, a ver si sí es cierto, y pues también sería bueno que los paisanos que los vayan a visitar le pregunten a Ricardo Anaya pues qué pasó con sus declaraciones, si va a ir a México a hacer sus declaraciones ahora que llegue la audiencia de la que ya nadie sabe, ¿no? Así que, pues bueno, muy pendientes de esta situación y ¿qué le parece que vamos a más información precisamente el dirigente nacional de Morena Mario Delgado aseguró que le pido a...